En menos de tres minutos, dos hombres armados y trajeados asaltaron el Sanborns del centro, ubicado a unos metros del zócalo de Acapulco y se llevaron celulares, una cámara fotográfica, relojes y joyería. Según reportes oficiales, el robo ocurrió a las 20-30 horas, luego de que dos hombres con saco, corbate y guantes, y uno de ellos con el pelo rubio, ingresaron a la sucursal y se fueron directamente al área de telefonía y computó. Después de pedir información a un vendedor y uno de seguridad, encañonaron a los dos empleados y los obligaron a tirarse al suelo. Según narraron, escucharon cuando agarraban celulares, relojes, joyería y una cámara para después darse a la fuga. Al lugar acudió el secretario de Seguridad Pública, Giovanni Raúl Mejía Holguín, quien dijo que el asalto duró entre dos y tres minutos y que al parecer hay un tercer cómplice involucrado, quien esperó a los otros dos para darse a la fuga. En entrevista para Cuadratín, expresó que ya se cuenta con todo el material videográfico, el cual fue entregado por la gerencia de la tienda a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes. No obstante, hasta el momento se desconoce el monto total de lo robado. Por este hecho, una empleada de joyería resultó con crisis nerviosa, misma que fue atendida y no ameritó su traslado a un hospital.